Música Ya cuando tuve seis años ya empecé así a elaborar el pan. Más antes hacíamos el pan de corona, el trigo y el que es el de manteca, pues agaditas, bollos, empanadas. Música El pan de torata que es diferente, por ejemplo el día anterior lo preparamos la masa, lo hacemos dormir, al día siguiente empezamos a elaborar. Y ya de ahí lo sacamos al sol para que suspenda y ya después lo horneamos. Música Me siento contenta, feliz, con una alegría hago el pan, bien me siento, bien. Música Música La publicación de este libro, nuestros panes recetas de familia, forma parte de todo un esfuerzo que venimos desarrollando para revalorar la cultura, tradiciones de Moquegua. Estamos convencidos en Quellaveco que el fortalecer la cultura y la identidad de la población también es un puntal muy importante para fortalecer el desarrollo sostenible de la región. Música Agradecer desde antemano a Angloamerican y al señor Ibárcena por darse la molestia de recolectar estas recetas del pan de torata y de la región Moquegua. Yo que soy de torata estoy encantada con tener todas las recetas de los panes de torata y de Moquegua. Música 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 Música